Si me veis ahora mismo puede que penséis que no estoy genial y es por una de dos razones O porque Genshin está quitándole los votos a Sonic Frontiers en los Game Awards o en el Player's Choice O por las alergias y todo eso Pero el caso, volviendo a lo de los Game Awards Sonic estaba petándolo, estaba consiguiendo la victoria Después de que la gente esta que lleva los Game Awards no le preste atención en nada ni en la música Que todos estaremos de acuerdo en que es una pasada Y ya el propio juego en su totalidad, esto es todo una pasada Pues los fans ahora están como, bueno no pasa nada Los fans de Sonic no, los fans de Sonic estamos uniéndonos todos para votarlo Para darle su merecido reconocimiento que oye No es obligatorio votarlo si tu no quieres Pero yo digo, yo digo que nos unamos y que le demos la merecida victoria a Sonic Frontiers Sobre todo si queréis, si no podéis votar a cualquier otro juego Pero que esta pasando con Genshin Impact Porque estamos en la tercera ronda de los Game Awards Sonic lo estaba petando en las otras rondas De hecho es que, es que si eso estaba el primero Estaba el primero, acabamos el otro día la segunda ronda ganando Y ayer empezamos la tercera ronda Y también íbamos ganando por un margen súper grande Que pasa, que esta noche por alguna razón Genshin ha ido subiendo Ha ido subiendo y yo me he despertado hoy Y lo he visto por encima de Frontiers Y he dicho, que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Y Twitter me lo ha explicado, la gente me lo ha explicado Le he preguntado a varias personas Que pasa Al parecer cuando Genshin gana algún tipo de votación de este tipo Dentro del juego se regalan unas gemas a los jugadores Y esas gemas te permiten desbloquear personajes Te permiten desbloquear cosas que normalmente Es complicado desbloquear porque hay que pagar un montón Y es un juego eso, pay to win No sé si pay to win o si pay to get el carácter que tú quieras o qué Pero básicamente, que piden dinero para que pueda ganar Ah, y se me olvidaba mencionar que Genshin es de 2020 Y que estos premios son del 2022 Así que ahí no tiene mucho sentido la cosa Si vais a la página de Game Awards Podéis votar por Sonic Frontiers Para que gane el premio a la votación del público ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto también es lo gracioso Desde hace unos cuantos días Lo que ha estado pasando es que tú le das A votar a Sonic Frontiers Y no te deja No te deja ¿Qué tienes que hacer ahí? Tienes que clicar otro de los juegos disponibles Y entonces, clicar Frontiers y desclicar el otro Porque podrías votar otros a la vez Pero bueno, votemos solo a Frontiers ¿Por qué? ¿Por qué queremos votar tanto a Frontiers? ¿Qué necesidad hay de que nos unamos de esta manera? Vale Vale, este juego, este juego Frontiers Ha aumentado el presupuesto Ha aumentado la prisión Y está funcionando Cada cosa que hagamos Para mostrar que nos gusta lo que han hecho aquí Es a favor del siguiente juego de Sonic Es a favor de que tengamos un mayor presupuesto De que haya más gente trabajando en el juego Porque SEGA no se lo ha puesto fácil al Sonic Team Para hacer todo lo que han hecho Pero han peleado Y oye Hagamos que a futuro les sea más fácil Para que recibamos productos que nos gusten todavía más Sonic lo está petando Está en la cresta de la ola Permitámosle subir ahí Arriba del todo En la descripción Tendréis el link A la votación de los Game Awards Para que votéis por Sonic Frontiers Si nos unamos Y bueno, si no, si queréis votar otra cosa No pasa nada Podéis votar ¿Sabes? Es la votación del público Tampoco hay que ser aquí unos falsos En plan, si queréis votar el Den Ring Votáis el Den Ring Si queréis votar el Stray Votáis el Stray Pero es un canal de Sonic Probablemente muchos aquí queráis votar al Sonic En fin Lo dejo por aquí, chicos No voy a... O sea, entiendo En la táctica del Genshin Es una forma de sobrevivir Es una forma de petarlo No es una que comparta No es una con la que esté de acuerdo Pero oye Cada uno tendrá su opinión Y no me importa eso A mí me importa lo que os digo Que quiero mayor presupuesto Para el siguiente juego de Sonic Después de este Es que estoy muy contento Con este juego Y necesito más Necesito más Entonces, chicos Nos unimos Vamos todos a por esa victoria Y oye Ganemos o perdamos Yo creo que esto ha llegado ya muy lejos Y estoy contento Estoy orgulloso De mi querido amigo Lerisico Pero chicos Eso es todo Para más Sonic Quedaos por aquí Suscribíos Dejad un like y un comentario Para apoyarme Si os quiere Bye, bye ¡Ida a votar todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!